se que roba baby balance landing tiene el cooldown Si osea pero me prefiero el cooldown de un corazoncito Si nada curarme nada curámoslo todo estáendo la cato activada por algún motivo ¡y su madre Claure! ¡YAS! ¡QUI PUTA MADRE! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ok!!! ¿Dónde está? Ahí estaba atrás, estaba atrás mirándonos por una esquina ¡No madre mía! Qué susto Fuck, eso cuenta con un maltrato psicológico, ¿no es cierto?